¡Suscríbete al canal! ...240 kilogramos y consiguió el récord panamericano. Finalmente, la deportista tricolor se hizo acreedora a una tercera presea de oro por el total olímpico, suma de arranque y envión, donde marcó 261 kilogramos. Más detalles de este triunfo tendremos en nuestro programa deportivo Copa, amigos. Y bien, a esta hora nos enlazamos ya con nuestros compañeros Maite Morán y Charly Pisa, colegas, bienvenidos. Empezamos contigo, mi querida Maite, y las modalidades de secuestro que se registran. Coméntanos un poco más. Así es, Annalie, Charly, amigos televidentes. Vamos a ver en pocos minutos la relación que tienen las redes sociales con los secuestros extorsivos. Claro que sí, permanecemos atentos. Si bien ahora nos vamos con un caso de crónica roja, el crimen de un estudiante en el sur de Guayaquil. ¿Qué pasó exactamente, Charly? Buenas noches. Buenas noches, compañeras amables, televidentes, así es. Estuvimos en el sur de Guayaquil. Hoy se registró un nuevo hecho violento. La historia que se presentó hace pocas semanas en flor de vacío, cuando un estudiante fue baleado, asesinado, en el exterior del establecimiento educativo. Se repitió hoy, pero en el sur de la urbe porteña, en horas de la mañana. Aquí los detalles. Su cuerpo quedó tendido sobre la calle donde lo interceptaron. Ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la cooperativa Marta Derrol II, perteneciente al Guasmo Sur. Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, habían hecho uso de armas de fuego en contra de la humanidad de un menor de edad. La víctima era un joven de 17 años de edad. En esos instantes caminaba con dirección hacia el plantel educativo donde estaba cursando el décimo año de educación básica. Le faltaban apenas 10 cuadras para llegar. No había estado legalmente registrado en el establecimiento educativo, en el cual se hacía mención como que él era estudiante. Apenas ha tenido 12 días. La dirección distrital de educación, debido a ciertas alertas que ha tenido el adolescente, había visto necesario hacer un cambio de establecimiento educativo. La Policía Nacional confirmó que el joven fue transferido hasta su actual plantel educativo, debido a que ya presentaba antecedentes y por ese motivo, era buscado por grupos criminales pretendiendo arrebatar su existencia. Ya el adolescente ya ha tenido, en primera instancia, una tentativa, en el año 2022. Ya tenía una aprehensión por sustancias sujetas a fiscalización, en el año mismo 2022. Posterior a él, ya había tenido amenazas en el otro establecimiento educativo porque tenía un tatuaje alusivo a un grupo delictivo organizado. Y, hermano, el padre de familia que desea recurrir a los estudiantes, lo puede hacer. Su crimen generó una ola de temor entre los padres de familia, quienes recordaron que hace una semana circuló un comunicado con amenazas hacia diversos planteles educativos de esa zona. Por ese motivo, acudieron hasta las instituciones para retirar a sus hijos. Claro, con esto estamos desesperados, no sabemos lo que hacer, todos los días tenemos que saber, ni la verdad se me han salido temprano. Me llamaron para retirar, lo están llamando todos por ese micrófono. Sí, nosotros vivimos porque vivimos cerca. Informó José Morales. Y de esa manera, aquel establecimiento educativo ubicado en el sur de Guayaquil está de luto. Y los padres, el día de mañana, esperan la presencia policial, no solo por mañana, sino también en los próximos días. Así que este colegio se ha incluido en el plan de más seguridad que se está implementando en diferentes instituciones de la ciudad de Guayaquil para así tratar de evitar este tipo de inconvenientes. Es decir, ya son dos casos que se han presentado en menos de dos meses en la ciudad de Guayaquil, dos estudiantes que han sido asesinados con similares características. Adelante, buenas noches. Gracias, Charlie. Vamos con otro alarmante suceso. El cuerpo de un joven de 23 años de edad apareció baleado en un camino de tercer orden en el Cantón Naranjito, provincia del Guayas. Las autoridades investigan las motivaciones de su asesinato. Estaba en medio del camino de tercer orden que conecta a la conducta con el recinto Córdoba en el Cantón Naranjito. El cuerpo fue encontrado por moradores de la zona que diariamente transitan por esta vía polvorienta y desolada. El sitio perfecto para que personas de otros sectores cometan sus fechorías. Que vienen de otro lado y más que todo es un lugar donde es un lugar sólido, donde nadie, donde nadie, este, nadie sabe. O sea, ya la novedad de que ya se encuentra la persona ahí. El otro día encontraron también muerto más allá. Entonces, de verdad, algo preocupante para la ciudadanía. Alexis Eduardo Gavilanes era un joven de 23 años que registraba tres antecedentes penales por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El hallazgo de su cuerpo en este sitio no es lo único con lo que se han topado los moradores de la zona. Es una inseguridad total, más que todo es un lugar donde ocurren bastantes robos continuamente y de verdad que necesitamos seguridad. Los agentes realizaron un barrido por los alrededores de la escena a fin de encontrar evidencias que ayuden a esclarecer las causas de esta muerte violenta. La número 13 de este cantón en lo que va del año. En Naranjito informó Miguel Laje. Y más adelante, amigos, secuestradores captan víctimas a través de redes sociales con supuestas ofertas de productos. Tendremos un informe especial. Son ocho las listas de asambleístas de representación nacional que se han inscrito para participar en estas elecciones anticipadas dos mil veintitrés y doscientos cuarenta y un las de legisladores provinciales y de representación del exterior. Veamos. Hay rostros nuevos y otros que se repiten de quienes aspiran llegar a la asamblea en estas elecciones. Son ocho las listas de representación nacional, pero ¿quiénes encabezan? De Revolución Ciudadana, Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa. Este movimiento espera volver a ser la primera fuerza política en el parlamento. Y ya formalmente soy candidata a la Asamblea Nacional encabezando la lista nacional de candidatos. En este caso volvemos a una expectativa de sesenta asambleístas. De la alianza claro que se puede que apoya la candidatura de Yacu Pérez está el ex legislador Bruno Segovia y en segundo lugar Elsa Guerra, quien fue candidata a la prefectura de Pichincha. Por el partido Sociedad Patriótica, lista tres, Lucio Gutiérrez. Por el partido social cristiano, los ex asambleístas Henry Kronfle y Jorge Avedrabo. Estos dos últimos partidos apoyan la candidatura de Jan Topic. Por la alianza Atrévete de Suma y Avanza, que apoyan a otros en el Hosner, está Karina Subía y Guillermo Selly. La Asamblea Nacional que fue desfenestrada por Muerte Cruzada, que tenía cuatro o cinco por ciento de aceptación y desfenestrada por un gobierno de apenas nueve o diez por ciento de aceptación. Es decir, que estaban por la pata de los caballos. Eso tenemos que cambiar absolutamente. Por el movimiento Construye que apoya a Fernando Villavicencio está el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, que fue censurado por el Parlamento. Por el movimiento Reto, Eduardo Sánchez. Y por el movimiento Amigo, Víctor Bravo. Informó Valeria Navarro. Más de mil aspirantes están a la espera de que sus candidaturas estén en firme para poder terciar en las próximas elecciones. En los presidenciables no existieron novedades, pero sí en las listas que cumplieron con los procesos de democracia interna. ¿Cómo están las cosas hasta el momento? Esta podría ser la papeleta electoral que recibirán los ecuatorianos el próximo 20 de agosto. Para la designación de presidente y vicepresidente, la encabezaría el binomio Yacu Pérez, Nori Pinela, Daniel Novoa, Verónica Abad, Luisa González, Andrés Arauz, Jan Topic, Diana Jacome, Otto Sonnenholzner, Erika Paredes, Bolívar Armijos, Linda Romero, Fernando Villavicencio, Andrea González y Javier Herbas, Luz Vega. En los temas de binomio presidenciales no hubo ningún inconveniente, se registraron, cumplieron con subir la información. En las próximas horas el Consejo Electoral conocerá el informe técnico jurídico de revisar de que cumplan con los requisitos y no se encuentren en inhabilidades. El análisis será de forma individual, en el orden que los candidatos ingresaron la documentación al Consejo Nacional Electoral CNE. En relación a asambleístas nacionales, fueron 12 listas que demandaron la veeduría para sus primarias, pero solo 8 concluyeron el proceso de inscripción. ¿Pero qué pasó con las cuatro restantes? El Centro Democrático que no ingresó listas. La Izquierda Democrática, que sé que ha presentado una documentación ante el Consejo Electoral, ante Secretaría, pero ellos tienen sus problemas internos. Las otras dos restantes son de la lista 4 PID y de la lista 35 MOVER, que entre las dos conforman la alianza ADN. Las mismas que hicieron sus primarias por separado. Ingresaron la información, se imprimió el formulario, que no tenía ninguna novedad, por lo que procedieron a entregar ese formulario con la documentación física ante el Consejo Nacional Electoral, que eso estará pendiente de revisar, de subirla al sistema, y el Consejo Electoral dará una respuesta. Y en forma general, 1.100 candidatos listos para lanzarse al ruedo, informó Héctor Romero. Con una inversión de 15 millones de dólares, el presidente Guillermo Lazo llegó hasta el Cantón Macará, en la frontera sur de nuestro país, para inaugurar un centro binacional de atención que servirá para que Ecuador y Perú fomenten el comercio y también el turismo. Con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lazo, se inauguró el CEBAP después de aproximadamente 10 años desde que inició la obra en la frontera de nuestro país, en Macará. Es satisfactorio decir que este encuentro se enmarca en las actividades binacionales de conmemoración de los 25 años de la firma de la paz entre nuestros pueblos. Con un monto de 15 millones de dólares, la obra beneficiará a nuestro país y al vecino país del Perú. Realmente, yo diría, una obra muy esperada, muy esperada por los lojanos. Esperemos que esta moderna infraestructura sirva justamente para poder dinamizar el turismo y el comercio entre los dos países. La inauguración de esta emblemática obra se llevó a cabo con la presencia de autoridades de ambos países. En más de 10 años, hace mucho tiempo atrás y verdaderamente parecía que esto no se iba a culminar, pero gracias a Dios, pues hoy será el día de que nos entreguen a esta hora. En Loja informó Marcela Constante Brito. Existen cuatro modalidades de secuestro. El común, el extorsivo, el express y la simulación. En el último año se han acentuado los de tipo extorsivo. Aquí en el estudio se encuentra mi compañera Maite Morán, quien nos explicará el método que están utilizando las organizaciones delictivas para captar a sus víctimas. Maite, bienvenida nuevamente. Analy, amigos televidentes, en redes sociales se vende y se compra de todo, siendo beneficioso para comerciantes y clientes. Sin embargo, debemos tener muchísimo cuidado con la veracidad de las ofertas durante los procesos de negociación, pues gran parte de estas no solo son estafas, sino una forma de captar clientes para los secuestros extorsivos. Veamos el informe especial. La necesidad de obtener dinero emprendiendo un negocio, consiguiendo un trabajo o realizando un préstamo, lleva a miles de ecuatorianos a buscar alternativas en redes sociales, encontrándose con tentadoras ofertas que parecen ser la solución a todos sus problemas. Sin embargo, quienes publican estos anuncios son miembros de organizaciones delictivas que ejecutan un modus operandi de secuestro extorsivo cada día más frecuente en Ecuador. Él ha caído en estos supuestos prestamistas, se comunicó con esta gente para que supuestamente le den el dinero, entonces ahí se lo llevan. Vimos por cámaras que en el molde interceptaron y se lo llevaron, lo hicieron desviar hasta la pradera. En realidad, ellos todo hacen es por WhatsApp, entonces me empezaron a pedir 500 dólares, nosotros accedimos a pagar, les hice el depósito, pero ahora no, ahora me dicen que él ya se había ido, que no saben nada más de él, pero nunca me quisieron dar una prueba de vida, ni absolutamente nada. Y miles de casos similares. Revisemos el modus operandi. El interesado se contacta con el ofertante, quien le indica que para concretar el negocio, debe viajar a Guayaquil. Lo cita en los exteriores de uno de los centros comerciales, ubicados en el sur de la ciudad. Es allí que es abordado por los secuestradores, que portando armas largas y cortas, lo hacen su rehén, trasladándolo a una vivienda de cautiverio, generalmente ubicada en el suburbio de la urbe porteña. Mientras tanto, desde otro punto del país, como por ejemplo en las cárceles, empiezan a realizarse las llamadas a un familiar cercano, a quien le exigen montos de dinero para liberarlo. La unidad antisecuestro y extorsión, UNASE, de la Policía Nacional, está al tanto de estos casos. Por eso, alerta a los ciudadanos. Esencialmente lo que nosotros intentamos es que la gente conozca que la modalidad está siendo reiterativa. Las ofertas de estos negocios atractivos a través de redes sociales en diferentes aplicaciones, una de ellas Smart Place, préstamos bajo interés, o negocios atractivos que surjan y que salgan de lo común, deben llamarnos la atención porque posiblemente posiblemente son estas estructuras las que tratan de atraer a las personas precisamente para luego retenerlas y exigir dinero a cambio en su liberación. Un reflejo de esta realidad fue el caso de las siete personas encontradas en una casa situada en el Guasmo, que tras las investigaciones del UNASE, se confirmó que las víctimas no solo no se conocían entre ellas, sino que todas llegaron a este lugar atraídas por ofertas hechas en redes sociales. Hablemos de estadísticas de secuestros extorsivos. Del 1 de enero al 14 de junio de este año, se han denunciado 53 casos. De estos, la UNASE ha resuelto 51. Esta unidad policial ha realizado 118 operativos. ¡Alto policía! ¡Tiene este piso! ¡No se mueva! En el 2023, los detenidos por secuestro del 1 de enero al 14 de julio del 2022 eran 132 personas. Mientras que del 1 de enero al 14 de julio del 2023, existen 256 personas detenidas. Es decir, casi el doble del año pasado. Informó Maite Morán. En caso de tener a un familiar secuestrado, lo más importante es confiar en la Policía Nacional, principalmente en el personal del UNASE. Para ubicarlos, usted puede comunicarse al 1-800-DELITO o al ECU-911. Analy, ¿tú continúas con más información? Claro que sí, Maite. Y estaremos pendientes de la segunda entrega. Te agradecemos por este reporte. Y bien, amigos, cuando son las 22 horas con 20 minutos, nos enlazamos ya con nuestro compañero Julio César Saona, que nos tiene una importante noticia que darnos. Julio César, adelante, por favor. Buenas noches. Analy, amigos televidentes, muy buenas noches. Un gusto poder acompañarlos. Nosotros desde el sur de la ciudad de Guayaquil, en donde dos artefactos explosivos fueron encontrados. Uno detonó en cuanto sujetos llegaron hasta este punto y lanzaron hacia una vivienda a uno de ellos. El otro también fue encontrado cercano al lugar de los hechos, pero fue detonado de una forma controlada por parte de las autoridades. Tenemos los detalles. Adelante con el video. Moradores del sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil, específicamente en la cooperativa Nueva Granada, estaban atentos. Minutos antes, un artefacto explosivo había detonado cerca de una de las viviendas del sitio. Como ya es normal, los vecinos del punto no quisieron dar detalles, pero tras las primeras investigaciones, la policía contaba que sujetos en un vehículo llegaron y ahí se escuchó la explosión. Un vehículo tipo blazer, color beige, con vidrios totalmente polarizados, con techo negro, habían bajado varios sujetos, habían lanzado unas dos cargas explosivas, de la cual una hace explosión, la otra no hizo explosión. Una vez verificado con los equipos técnicos de antibombas, del grupo de intervención y rescate, se logra establecer que es una carga explosiva de MULNOR. Tras la detonación controlada, la autoridad de seguridad comenzaba con los operativos respectivos. También el recuento de los daños. Se realizó una destrucción de la misma, una destrucción controlada. Las indagaciones apuntan a que personas ajenas al lugar habrían llevado a cabo este acto de violencia. Se aplican las acciones para tener resultados lo antes posible. Es importante señalar que ventajosamente no existieron ni daños humanos, pérdidas humanas, ni daños de magnitud en este tipo de incidente. Prácticamente en este lugar ya ha habido algunos hechos de violencia. Estamos nosotros tomando todas las medidas necesarias para evitar a futuro que existan nuevos eventos como este y más que todo quizás muertes violentas aquí en este lugar. Informó Julio César Sábado. Bien, según lo que explican las autoridades, lo que se están haciendo son las investigaciones correspondientes para determinar quién o quiénes habrían, más que nada, traído hasta este punto, el sur de la ciudad de Guayaquil, pues los artefactos explosivos. En las próximas horas tendríamos ya detalles de los operativos que se van a hacer en este punto para precisamente evitar que hechos como este se vuelvan a repetir. Es el informe que tenemos hasta esta hora. Annali, tú tienes más información desde Estudios. Buenas noches. Por supuesto, Julio César. Gracias. Una buena noche también. Vamos con un hecho lamentable, amigos. Cuatro integrantes de una familia fallecieron en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 24 de la vía Adaule. Una camioneta chocó con un trailer. Consternado y lleno de lágrimas, encontramos a este hombre que acababa de corroborar el fallecimiento de cuatro miembros de su familia. Mi abuelita, el hermano de mi abuelita y un nieto de mi abuelita, prácticamente mi primo, mi tío. Los cuatro fallecieron. Como se darán cuenta, el carro está hecho pedazo, el trailer le dio encima del carro de mi tío. Ellos venían desde Santa Lucía a Guayaquil. Recuerda que lo último que supo de ellos es que visitarían a un ser querido. Él se enteró lo ocurrido por un amigo. Me dijo, hay un accidente en tal lugar. Me enseña el video y yo digo, esa camioneta la conozco. Y se ve, ese era el carro de mi tío, señores. ¿Qué sintió en esos momentos? Oscar Bravo fue testigo del impacto entre la camioneta y el trailer. En la camioneta invadió carril y ya no logró, ya no logró, este, tomar su carril, este, el que le correspondía, ¿no? Y el accidente, por suerte, el trailer le venía, por recién cogiendo velocidad, porque se me ha flotado ya más atrás. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes para iniciar el proceso de investigación y así determinar qué provocó el percance, registrado en el kilómetro 24 de la vía Daule. El conductor del trailer fugó. Un accidente de tránsito con casas fatales, falta de personas fallecidas y daño material. Informó Maite Mora. Y más adelante, amigos, mucha atención, porque en un hecho insólito, policía se tragó nueve billetes que sumaban 120 dólares producto del pago de una extorsión para evitar ser detenido con la evidencia. Les diremos dónde ocurrió en breve. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Es momento de revisar lo que ocurre en el ámbito internacional. En Italia, los admiradores del ex primer ministro Silvio Berlusconi acudieron en multitud a Milán para despedirse en un funeral de Estado del polémico multimillonario que cierra un capítulo de 30 años en la historia de ese país europeo. Las exequias oficiales del magnate y político fallecido el lunes a los 86 años de edad debido a una leucemia tuvieron lugar en el Duomo, la catedral de la capital Lombarda. Y desde Colombia nos llega una insólita noticia. Un policía ingirió nueve billetes que le habría dado un comerciante producto de una extorsión para evitar que hubiera pruebas del presunto delito. Cuando fue abordado por agentes especiales, el acusado negó todo, pero comenzó a hablar con cierta dificultad, entre arcadas y gestos de desagrado. Poco después fue llevado a un centro de salud para practicarle un lavado estomacal. En total, el policía fue acusado de ingerir 500 mil pesos colombianos que equivale a 120 dólares. Y en Estados Unidos, millones de grillos invadieron seis condados de Nevada cubriendo la vegetación, las carreteras e incluso las paredes del hospital de la localidad de Elco. Se trata de la especie denominada grillo mormón y son insectos no voladores que pueden alcanzar tamaños superiores a los 5 centímetros. Se alimentan de plantas, hierba, arbustos y cultivos agrícolas, lo que reduce el forraje para el ganado, contribuyendo a la erosión del suelo y al deterioro de la calidad del agua. La población de grillos es cíclica, con un ciclo de 4 a 6 años, tras los cuales desaparecen durante un tiempo. En Sri Lanka, país de Asia, cirujanos extirparon un cálculo renal de 801 gramos, cinco veces más de lo que pesa un riñón, a un sargento en retiro. El cálculo medía 13,37 centímetros, frente a un largo promedio de un riñón de entre 10 y 12 centímetros. La intervención tuvo lugar en el Hospital Militar de Colombo, la capital de ese país. El anuncio de las autoridades se produjo después de que el libro de Guinness certificara el récord. En Estados Unidos, el profesor de la Universidad del Sur de Florida, Joseph Ditturi, volvió a la superficie, tras completar 100 días en un refugio submarino, y había batido el récord mundial de permanencia bajo el agua. Ditturi, de 55 años, inmediatamente se sometió a un chequeo médico para determinar su estado de salud. Entre los hallazgos científicos, destacan los relacionados con el sueño de la fase cuando son más profundos. Además, sus valores de colesterol bajaron 72 puntos. Ditturi también se encogió 1,27 centímetros. La misión buscaba conocer cómo reacciona el cuerpo humano a este entorno similar al que tendrán que enfrentar los astronautas en un futuro viaje a Marte para el que necesitan 200 días. 22 horas con 33 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver, dos presuntos antisociales fueron capturados y golpeados por la comunidad al sur de Quito. Quédense con nosotros. Volvemos enseguida. De regreso con más noticias para todos ustedes. Una turba enardecida retuvo y golpeó a dos presuntos antisociales al sur de Quito. Los sujetos eran señalados de intentar robarle la camioneta al dueño de un negocio y de dispararle. Veamos. Todo pasó en la intersección de las calles Josefa Calixto y Carlos Freire en el sector de Chillo Gallo. Según algunos testigos que por miedo evitaron decir lo que vieron y salir en cámara, revelaron que cuatro sujetos llegaron hasta la tienda de la esquina con el propósito de pedir la llave de la camioneta que estaba estacionada afuera del negocio. Según el mismo dueño, dice que le han querido robar la camioneta. Le han disparado en el pie, le han dado unos cachazos en la cabeza, le han roto la cabeza. Señal que los pillos no estaban jugando. El hecho generó indignación en las personas que respondieron a los gritos de auxilio. En cuestión de segundos, decenas de personas estaban en la calle. Salados el que se meta aquí, porque aquí toda la gente se reúne y marchamos. En cuestión de segundos, decenas de personas rodearon a los pillos. Dos de ellos supuestamente lograron escapar, pero a los que les atraparon, como dice el pueblo, les dieron la del zorro. La multitud entró en cólera y estuvo a punto de prenderles fuego. Pues declamó ciudadano en torno a que no se ve la justicia en referente a estos tipos de delitos. Tal fue la indignación que los ciudadanos enfrentaron a los policías. La multitud se negaba a entregar a los supuestos delincuentes. Hubo que pedir refuerzos para calmar los ánimos. Al final lograron rescatarlos, pero se llevaron su buena dosis de paloterapia. Proceden a agredir a los miembros policiales y a ejercer una justicia por mano propia. Los dos sospechosos fueron entregados a la justicia. Aparentemente eran parte de los delincuentes que intentaron robar el vehículo. Lo que está por determinar, si entre ellos está quien realizó los disparos... ...dequitan a los dos ciudadanos detenciones ya anteriores en su hoja de vida. En el procedimiento fueron decomisados un arma de fuego tipo revólver, igualmente un arma blanca. En esta ocasión, sí se quedaron detenidos. En quita informó Iván Casamen. En otro hecho similar, dos presuntos delincuentes fueron capturados y golpeados por habitantes de un barrio del norte de Ambato en la provincia de Tunguragua. La motocicleta en la que se movilizaban fue quemada. Seis de la mañana con 37 minutos. En escena una estudiante que caminaba a su colegio. Segundos después en el cuadro apareció una motocicleta con dos ocupantes. El copiloto se bajó y abordó a la chica. Al parecer hubo un forcejeo. El pillo buscaba el celular y la muchacha puso resistencia. Aprovechó un descuido y logró correr pidiendo ayuda. Los pillos se asustaron. Sonó la alarma. Los vecinos salieron con todo. En la ruta de escape apareció un perrito que fue el héroe de la jornada. Los presuntos delincuentes chocaron con la mascota y salieron volando y directo cayeron en manos de los habitantes del barrio Izamba ubicado al norte de Ambato. Y ahí le pegaban, le pegaban y todo. Y eso es lo que fue. ¿Has andado con ortiga, dice? Sí, una ortiga, les estaba hostigando una señora ahí, pero le tiraban un poco de agua, pero sí les pegaron bastante, le pegaron. Inclusive le iban a quemar también. El coraje corría por las venas de los vecinos. A los dos supuestos pillos los atraparon. Les quitaron la ropa y se vino el castigo. Ortiga, agua fría y una paliza que jamás se olvidarán les puso a temblar. Pidieron perdón una, dos, tres y más veces les querían quemar vivos. Si de repente nuevamente vuelven por acá los señores igual en esta vez no va a haber perdón serán quemados. A la motocicleta le prendieron fuego. El pequeño vehículo quedó reducido a cenizas. La oportuna llegada de los policías evitó que los dos amigos sientan el infierno terrenal. La gasolina estaba lista para prenderles fuego. Les dimos de la justicia que tenemos que ver, que tenemos que ser como el barrio unido que somos. Y le quemaron la moto. Prácticamente les incendiamos la moto para que no vuelvan a cometer estos delitos. A los dos amigos después de lo que vivieron ojalá no les quede las ganas de volver a sus fechorías por la zona los robos de estudiantes en el menú del día. Dicen que así nos vamos a justiciar aquí. Informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. Un operativo para evitar la especulación del precio del arroz se realizó en cinco piladoras de Daule, provincia del Guayas. No hubo personas sancionadas pero los trabajadores sostienen que sus hilos están vacíos pues no está llegando mucho producto. El operativo inició con irregularidades en la primera piladora que visitó el comisario de la gobernación del Guayas en Daule junto a un representante del Ministerio de Agricultura. Pues aquí no dejaron ingresar a nuestro equipo periodístico para constatar si había arroz en los silos. Y esto fue lo que dijeron. Estamos totalmente vacíos. No es lo que dicen que hay arroz guardado en el país. El país está sin arroz y va a seguir habiendo ese arroz. No termina ni siquiera el mes de junio y cosecha no hay. Tenemos que investigar porque aquí nos acabamos de informar de que ahora son los agricultores los que han subido el precio. El jefe de planta de esta piladora señaló que ha comprado a los agricultores en los últimos días una saca de arroz en cáscara que corresponde a 210 libras desde 48 a 52 dólares y lo comercializan en promedio de 48, 50, 52, 53 dependiendo de las calidades porque eso es por calidad. En una segunda piladora también dijeron que no se trata de que guarden el producto para venderlo a un precio mayor después sino que no hay producto. Los dos hilos de Doña Julia pudiendo almacenar 10 mil quintales de arroz están vacíos. Ahorita ya no quiero trabajar porque hay mucha diferencia de precio y es más ya pienso que ya no se va a poder trabajar. Raúl en cambio comercializa la gramínea a otras partes del país como Santo Domingo, Esmeraldas y Manaví. Tengo pedidos de aproximadamente 2 mil quintales que estamos entregando hoy día. ¿Y los hilos? En los hilos apenas tenemos como decía 3 mil toneladas. En otras ocasiones ya nosotros tenemos alrededor de 10 mil toneladas. Pero si los agricultores dicen que pronto saldrá más producción y que revisen las piladoras pero en dichos sitios al menos en Daule no se encontró que acapar en el producto ¿Dónde radica el problema que aqueja a los usuarios quienes llegan a pagar hasta 60 dólares por un quintal de arroz? Las autoridades también inspeccionarán a los comerciantes intermediarios. Que el consumidor llegue al precio justo. ¿No son los mercados en los mercados libres en las tiendas? Pues como hay que hacer los operativos y poder llegar a hacer una solución para que el ciudadano llegue al bien común y llegue al precio justo que es el que necesitamos todos. Informó Adriana Peralta. La gobernación del Guaya se realizó un operativo de control en el mercado mayorista de víveres de Guayaquil con la finalidad de evitar especulación en los precios del arroz y la cebolla colorada. Durante la intervención se procedió a suspender uno de los locales por el acaparamiento de productos. Fue un operativo solicitado por los comerciantes minoristas y los consumidores debido al aumento de precio del arroz que pasó de 33 a 50 dólares el quintal. El gobernador del Guayas Francesco Tabaki y la intendente de policía Belén García encabezaron el control de precios en los diferentes andenes del mercado de transferencia de víveres en Montebello. Las autoridades buscaban determinar si desde allí se originaba el incremento. Han demostrado con facturas los precios irregulares por parte de las piladoras. Ellos han adquirido el producto en 50 dólares. La especulación se está generando directamente allí. La sanción en estos casos tiene una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. En un comunicado el Ministerio de Agricultura y Ganadería señala que alrededor de 18 mil hectáreas de sembrío de arroz se han visto afectadas como resultado de las inundaciones. Al decir del gobernador estas pérdidas no justifican el alza en ese producto. No por perjudicar a los productores ni a los comerciantes sino porque si no lo hacemos el perjudicado es el consumidor final. Durante el recorrido visitaron también puestos de venta de legumbres entre ellas la cebolla colorada que pasó de 18 a 60 dólares el saco. Allí los trabajadores explicaron las razones del aumento. En los mismos productores no hay cosecha. Todos los ríos se han ido llevando las cosechas torito, torito. Al final se detectó que en uno de los locales se estaba acaparando sacos de arroz por lo que se estableció una suspensión de actividades por varias horas. Informó Jorge Salazar. Queridos amigos gracias por preferirnos. Un supuesto delincuente fue abatido por la policía en Santo Domingo de Los Áchilas. Aquí los detalles. Santo Domingo de Los Áchilas el cuerpo del presunto gatillero quedó en la vereda fue abatido por la policía en una rápida acción neutralizando el supuesto antisocial que habría disparado al edificio de la fiscalía. Allí estaba un uniformado quien procedió. Unos metros más adelante donde se constató el cadáver de una persona de sexo masculino al momento no tenemos la identificación todavía de la persona se levantaron indicios balísticos tanto balas como vainas un arma de fuego. Así es a un costado del cuerpo se encontró un arma de fuego no se tienen más detalles pero la policía baraja una posibilidad si hay una presunción de un atentado contra un señor fiscal en el lugar la Fiscalía General del Estado a través de este comunicado rechazó este ataque armado a la vez que se añadió que en más de una ocasión han pedido al Ministerio del Interior y demás autoridades competentes que se asigne personal policial que brinde seguridad en las instalaciones de esa institución a escala nacional tomando en cuenta que las actividades diarias desempeñadas por agentes fiscales personal misional y demás funcionarios administrativos en cumplimiento de su responsabilidad con la ciudadanía conlleva un alto nivel de riesgo petición que no ha recibido una respuesta favorable del ataque ningún usuario resultó afectado pero aparentemente actuaron más personas en el lugar informó Marilyn Jaramillo la valiente acción de dos policías evitó que una víctima colateral de un sicariato falleciera los uniformados la trasladaron hasta una casa de salud donde le extrajeron la bala que estuvo a milímetros de llegar a su corazón este caso ocurrió en el exterior de un centro comercial del norte de Guayaquil la encontramos aún con dolor en su pecho y agradecida con Dios y con la vida por esa nueva oportunidad y conversando con sus ángeles el cabo de policía Moisés Villacrés y su compañero el teniente Jimmy Loya quienes cuentan cómo la encontraron y qué hicieron para salvarla cuando en el exterior de un centro comercial en el norte de Guayaquil la semana anterior se había registrado un sicariato y ella fue alcanzada por un proyectil y observo a la ciudadana con la mano en el pecho rápidamente le comunico a mi conductor que por favor me colabore para hacer el banquillo y llevarla inmediatamente sin esperar la ambulancia y darle los primeros auxilios aquella noche un hombre estaba sentado en su motocicleta esperando a alguien cuando apareció el sicario lo identificó y mientras disparaba en la línea de fuego quedó la ciudadana que vendía madura asado y chuzos a pocos metros yo no he sentido que de entrada bala también nada entonces un señor vino y él me dijo que la señora tiene bala a bala y ahí llamaron al patrullero y el patrullero vino y vino pero el patrullero llegó en ocho minutos al hospital Guayaquil y en el trayecto oraban constantemente para que ocurra un milagro no lo habíamos vivido nunca esa situación pero algo más sucedió en el sanatorio del ministerio de salud pública no nos atendió rápido ¿por qué? porque dijo que tenía que sacar una denuncia para poder atender y fue en una clínica del centro de la ciudad donde no les importó si había denuncia o si existía un seguro médico donde inmediatamente la ingresaron a quirófano y lograron extraer la bala salvándole la vida a la madre de tres menores de edad le agradezco bastante por ellos que me ha apoyado como que fueran mis familias y siendo otros patrulleros ¿qué habrá apoyado así? sí le agradezco mucho su esposo acudió al distrito modelo donde se reencontró con los dos uniformados héroes y sólo expresó muestras de agradecimiento ante el valiente procedimiento que ejecutaron con la satisfacción del deber cumplido de haber garantizado el derecho a la vida de la ciudadana y la seguridad que puedan estar juntos con su familia ahora necesitan ayuda para pagar la cirugía la víctima colateral del crimen tiene 38 años y habita en Durán y por ahora reposa en la habitación de la casa de un familiar en el centro de Guayaquil tratando de superar aquel momento en que su vida estuvo a milímetros de apagarse un poquito faltaba para llegar en corazón informó Charlie Pisa ahí está el llamado a personas caritativas y bien antes de concluir vamos con las siguientes imágenes que nos llegan desde Ucrania pues un voluntario que ayudó a trasladar a civiles en bote hacia un lugar seguro desde la zona inundada de Kerso tras la destrucción de la represa decidió tomar un descanso para ofrecer un alivio a los afectados armado solo con su saxofón subió al techo de una casa inundada para interpretar el himno nacional ucraniano por hoy hemos llegado al fin de esta emisión informativa gracias como siempre un fuerte abrazo para todos ustedes ya está con nosotros José Alberto Molestina bienvenido mi querido José buenas noches puestas andando